La legisladora panista llamó también a que la PGR solicite la orden de aprehensión con apoyo de una ficha roja que sería emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, para con Karime Macías Tubilla, esposa de Duarte de Ochoa, quien se encuentra en el Reino Unido. En mi estado, Veracruz, nos sentimos lastimados. Es inaceptable que este sujeto, Duarte de Ochoa, haya sido condenado a nueve años de prisión, máxime con una multa de 58.890 pesos, la renta que paga su esposa en Londres es de más de 120.000 pesos. Es ridícula esta multa, la multa.